A veces snipas enemigo tío, pero hundirlo tío, hundirlo, darle pa'l pelo Falta pistola, tío, pistola LUL Muy buenas DT, sin las invitadas, soy Ben Gai Bienvenidos a mi canal, esto lo quiero en Black Squad, en Ruined City, en, bueno, en Battle Match Y yo quería ponerme la MDRGL, no la PEG Bueno, para mí es la PEG, la escopetilla, la mala bestia de escopetillas Así que vamos un momento, nada por ahí Gracias por aquí, no me ves, aquí no, aquí no, aquí es magia Esta magia que me cuela aquí, que no me ha visto Venga, nos agachamos y a hacer fue, venga Venga, me va a ir adelantando, un poco alfa, rápido, 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 ahí Pero hoy, hoy nos cambiamos, ya hicimos a Sato con Juggernaut Y nos vamos a support, ahí A farmear Medikits, a echar el lanzabegos y la Sentry O sea, bueno, no está la artillería, pero me da igual A mí me interesa la Sentry para cubrirnos Ahí, que se acerca, se acerca Luego la artillería, o sea, artillería Te liga, eso ya es muy troll Luego parece que me han dejado en paz, aquí tranquilo En plan, sí, sí, tú ves haciendo Y te damos ahí Vale, estoy yendo muchos tiros cerca Espero que me esté cubriendo el compañero, que no me maten a mí Vale El problema, nadie está cubriéndonos por detrás Estamos los dos ahí Mira, mira, que depende, venga, al menos una sorpresa A las que no me gustan ¿Todo esto? ¿Cómo están? No, 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 no Ahhhh, ahí vino, ahí vino, ahí vino Bueno, pasada, hemos podido ir adelantando Lo único que más que, bueno Te quedas un poco sordo con el ruido Espero que el ajuste para que lo digáis vosotros Este bien, pero ya me está quedando un poco un poco sordete Desde mi punto de vista A ver Ahí está Habicho, cógeme eso Corre, 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 corre Venga, tío, agachado Se curan por la izquierda, menos les podré ver No, no Ah, damn, la vi justo el humo Ahí me fue el enemigo El amigo de la mierda Pero que no vayan a por D Que no vayan a por D, tío, que los tenemos Coge la granada, coge la granada, coge la granada Mira, tío, mal, de verdad, he ido tan mal Por karma, chaval, karma El karma se apoderó el puño Mierda, 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 que está ahí, que está en... Vale, 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 que tío va a ir ya por todas No, 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 déjamelo, déjame remir Mátalo ¿En serio está atacando Brawai aquí en el sedentera? ¿De verdad? Bueno, sí, sí, que entran, entran los compañeros Ahí, compañeros, muy bien, dale, dale, cubre, cubre Joder, es que se lo han cargado, tío Y tan rápido A ver, ok, ok, ok Uno mete por ahí Eso, para allá Y si no ven No, no, la granada Madre mía, madre mía, cagada, cagada Que no venga ahora justo otro por aquí Déjame Entonces tenemos una Sentry Gun por aquí Vale Yo espero que esto ayude perfecto Ahí, la Sentry Gun, por favor Cúbreme el culete Cúbreme Eso quería yo Plantar eso ahí Esa torreta de la Tarde, tarde, tarde Me la hizo, me la hizo Hay que reconocer eso Pero luego se comió la sed Fue en plan Pim, pam Bueno, esto no se ha sido el mismo Pero da igual Funciona Y eso es lo que me interesa Toma ya Justo en toda la boca Dime que no se acarga mi Sentry Mientras yo doy aquí Me voy para atrás Me voy para atrás Eso es mal No, 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 no Pero tío, nadie me está apoyando aquí De verdad Me siento solo, compañero Madre mía Bueno, realmente me siento como El Lord de las Sentry Guns De verdad, me gusta Si fuese un poco más lista Me molaría aún más Cúbreme Bien, compañero Te cubro Yo soy tu Sentry Uff Te vas para allá Te vas para allá Granada para allá Y plantamos otra Sentry por aquí Listo A ver si cubre bien Cuidado, cuidado, compañero Nos agachamos Y aquí los tres Hace del fuego Bueno, bueno, bueno No ganamos la granada Cume comida la granada Pero Ulu, ulu, ulu La Sentry, papo O sea, me está hinchando a bajas Madre mía Se está hoy primero en bajas Cágate En fin, no nos quejaremos Tío, la Sentry Es bien, es bien Y cuando vayamos subiendo De niveles Podemos soltar ahí también Ataques de atendería Y demás Pijotadas de estas varias Ah, no, ok, ok A ver Tiene todo Un humito ahí Para poder acercarnos Otra para ir Para fastidiar Que venga Lolazo A ver, tío Como he llevado Al menos la Sentry está ahí cubriendo Venga, cubre Cubre a los compañeros Facilítales Que ruseen un poco Un momento Estamos, eh, un momento Nos están dando Nos están dando en alfa También nadie está cubriendo alfa Vale, si los compañeros Ya venían por ello Perfecto Ah, mierda Que se ha ido la otra Joder, me ha dado cuenta Tío, los compañeros Nice Bien, bien Me cruz está Así que aquí toca plantar Otra No, 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 no Mierda Lobita Tío, empanado Empanado Mira, cuchillo lo han hecho Tío, cuchillo Mira, aquí sí que vendría bien Ahora el bombardeo aéreo Pero bueno Mientras vamos a ir ahorrando puntitos Todo lo que se pueda Ir rusheando De hecho Intentaría acercarme a Eh, que no me ha visto Mierda, es que no me ha visto Uh, vaya tira Como me ha llevado Vale, intentar ir a eco Malamente Es una manera de venir a eco Habría que haber echado click De hecho Pero bueno En fin Es lo que tiene esto Porque esa luego Es bastante Bastante Muy jodida de atacarla Esa es así Pero bueno Lo sé yo Se va a conseguirlo Dime que no me han visto Oh, bien El compañero ahí Vaya bombardeo Acaba de tirar Nice Nice de lo nice No, 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 no La granada Dime que hace algo Qué triste, tío Eso es más triste, tío Que suspender Con un 4,9 Tío O sea, en el kit Fua Cágate lorito Me están dándole alfa Me están dándole alfa En serio, Paco En serio Me están dando el fe Con el fe Con mi palo de alfa Coño Estar aquí Oh, nice A ver, un momento Voy a aprovechar a recargar Y así voy a curarme Un momento Pero en pan de la vida Si tienes kits Ya lo sé Estoy a Pero Qué mamonazo Me acabo de gastar el kit Pero al momento De gastarlo Hiciamelo, tío O sea, ni siquiera Lo puedo usar otro, tío A ver, o sea El tío como enemigo Lo ha hecho bien Desde luego ¡Muere, muere, muere! Qué cagada he hecho Qué cagada he hecho Qué cagada he hecho Qué cagada he hecho Madre mía Ahí, por pensar en el otro Madre mía Estamos perdiendo ahora No puede ser Nos están cogiendo la delantera A ver, que nadie está Defendiendo la delta En serio ¡Ay, you kill me, nigga! ¡Ay, you kill me! Perfecto Ahí, compañeros Pues nada De momento Pues tiraremos A pelo A por esto Bien, perfecto Compañero Es que hay Esa gente Ahí ¡No! Paco Está ya con ese arma Con la Esta, el 50 Para mí El barret De los barrets Aquí Es que ya Pues si es una Es una racha O sea No es un simplemente Sí, sí, sí Te damos No, no, no Es una coida Racha Con todas las de la ley Desde el cariño ¿Quién muestra ya, coño? Ahí, por favor Que aquí hay gente Que no quiere morirse Madre mía Que gore Es una voz Pero no pasa nada Desde el cariño Como siempre A ver Alguien por arriba Alguien por arriba Tiene una sola por ahí No, no Dale, dale, dale Mierda Pues a Rapistola, rapistola Mítica pistola Mítica pistola Y mítico tirado con mi yao También O sea Karma Esto ha sido karma O sea Lo mato a pistola Y me mata la pistola Con la misma O sea Bueno Hay que reconocerse Venga Tía para allá Tía para allá Que estamos perdiendo Y eso no es bien Tío O sea Estamos perdiendo Ahora, en serio O sea Nos lo estamos Currando al principio Y ahora estamos perdiendo Como panolis Trill y Paco Venga, para allá Adiós Dime que me cubren con eso Perfecto Vamos a intentar Ir haciendo esto Tengo que cubrir los compañeros No, no Uy Aquí tiré con mi yao Madre mía Claro, está con el nepa Eh, pero esta Me está dando una de baja Esta Esta gente aquí Que lo flipas Está bien colocada Realmente esa esquina Chapo Pero tío Muévete Move, move Please, please Toma otra más Para la saca Venga Ya aquí me quedo Vamos compañero Acompáñame Para la ronda Toma Es que mira, mira Cuántas charlas Estaba pensando La puñetera Sentry Es la caña No, no, no Que necesito verle al tío de arriba Necesito verle al tío de arriba No Ay Paco Venga que esas sentry Se han petado Pobrecita tío Pobrecita La incomprendida Ay, ay Buena, buena, buena Compañero Venga Vámonos The lord of the sentry O sea Flipalo Vaya No, no Compañero Compañero A esos dos Que estáis ahí Venga Tía, tía Por aquí No sé si vendrán Vale, están por ahí arriba Bien Intentar colocar Otra sentry aquí Si lo consigo No, no, no Vale, bien Déjame colocarla aquí Bien, bien, bien Y venga la sentry Cúbreme compañera Vamos a petarles Bravo Di que sí Pim pam, pim pam Me han venido por atrás Es lo que está pensando O sea, veía los otros Toma, karma Vámonos Venga, vámonos Vámonos Es que estamos perdiendo A veces es mi paz enemigo Tío Pero hundirlo, tío Hundirlo Darle Pal pelo Me falta pistola Tía, pistola Lul A pistola, tío Va y me hace Mierda Helicóptero a pistola Ya está O sea Top cuño Cuño Joder Con el karma, tío Pero como vamos Madre mía Es que encima vamos Primero flipalo Con la top 3 Que estaba haciendo Ay, ay, ay Venga Ese enemigo también No puede ser Otra vez enemigo No puede ser Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Estamos ahí con una ametralladora Que sea capaz de cepillarse Ese helicóptero Madre mía Ahí, venga Dale, dale, dale Ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco No, no, no Mierda Vale, me la han liado Me la han liado Vamos a perder No es fastidio O sea Esto no son maneras Esto no son maneras, tío Pero tío Que lo tienes para abajo Que está ahí No puede ser que no haya nadie Con una ametralladora O sea, de verdad No me creo que no haya nadie Con puñetera ametralladora Venga, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Que está ahí, tío Casi, casi Venga, venga Como si otra vez la pistola Menos mal O sea, voy a llegar Si otra vez la pistola Y ya está en plan Apaga y vámonos O sea Move, move, move Move, move Move your body No Ah Uno sí El otro no Madre mía Da mucha gracia Cuando esto está así Y parece que Es que a este paso La perdemos O sea A este paso La perdemos Tal cual Tal cual Esa Mucha Mucha Peñetera rabia Mira, al menos Vamos a ese Que está con una Joder Artillería Casi nada Paco Pero a ver No puede ser Que No, a ver Tío, en serio Y nadie está Tirando el helicóptero Para abajo Pero nada Tío Vamos a tirar De la artillería Y a tomar Por saco Cuño A ver si Vamos a hacer Todo bien Creo que sí Como te comas El misilaco Cometelo Por favor No Y se salva Y se Salva Y se salva Justo ese tío Que rabia A ver Por favor Que alguien Tiene este helicóptero De verdad Nadie tiene ahí Un helicóptero Para tirar Una patilla De helicóptero Bueno Parece que no Que no hay nadie ahí Dispuesto a petar El helicóptero No chico Aquí Se lo están cepillando Además Están con un Juggernaut ahí No puede ser Madre mía Ah que nos han liado Oh my god Que pena Penita Pena Pero bueno A menos empezamos Bien Pero ahí están Nos la han remontado Ha sido liada Parda Liada parda Han ido a por nuestro eco Y ya luego es bombardear Pero bueno Es lo que hay Paco Por lo menos Queda demostrar Que las torretas Reparten Reparten Y llevas una de baja Solo con ellas Para seguir aumentando Los puntos Y sacar otras rachas Que lo flipas Así que para mi Esa es de las más recomendadas Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao